Bueno, volvamos a otro más. Aquí tenemos otro más, una tira. Aquí va a ser otro tipo de flama de fuego, igual es rápido y bien corto. Es como una especie de hoja. Levesón. Ajá. Igual. Levesón. Es una flama, fuego. Por de ellos, igual, así de rápido. Ya tenemos dos diferentes, pero casi con el mismo estilo. Bien, hagamos otro. Dale muchos cliques. Gracias.